y igual todos bien subidas en mi canal que soy más de pokemon go y vamos a hablar de giro vil slash brutal swing digo para aquellos que lo juegan en inglés y sus posibilidades a futuro o que de momento cuando estoy grabando este episodio no se ha agregado al juego por ende no tenemos los números directos de finales de esto en un juego se menciona que si lo agregan el día no sé martes o miércoles o lo que sea igual pueden agregar agregar algún bufeo nerfeo lo que sea en medio porque ya ha sucedido esto exactamente eso en el pasado así que digo por si caso pero si vamos a especular un poco no sólo sobre las posibilidades de cómo hacer el movimiento pero quienes creo que lo van a aprovechar más aún que el propio hydraigan ok ojo a eso comencemos primero el movimiento como tal se va a poder conseguir por primera vez dentro del pokemon go el día este sábado de esta semana con este el comité de de ino que en este caso es de 11 am a este 7 pm que se va a poder evolucionar para conseguir el movimiento así que si ustedes no tienen el chance de 11 a 2 para jugar jugar tienen este chance de 11 a 7 pm para conseguir el movimiento y todo el rollo y demás así que ojo aprovechen eso que digo conseguir un movimiento de este estilo siempre es bastante bueno por más que sea lo que sea saben es lo que tengo que decir ahora lo que tenemos de información sólida sobre el movimiento es lo siguiente 65 de daño en combates entrenador y 65 de año en incursiones eso es pv y pvp 65 en todo el lado este tipo de número de daño sin saber la energía directamente les digo para pvp depende tiene que ser rápido si o si si no estaremos entre problemas ya les digo que las situaciones y en pvp en para ir a atacar una incursión no es la gran cosa sinceramente hay otros siniestros que van a hacer un mejor trabajo probablemente por por culpa de esa misma situación pero para defender un gimnasio como es un movimiento que hipotéticamente sería más rápido es un tipo de cosa que hace mayor output de daño como defensor pero al mismo tiempo él tiene doble debilidad a ada por lo que no sé qué tan inteligente y desea dejarlo defendiendo un gimnasio por las mismas circunstancias y que para pvp sea será más interesante ese movimiento seamos sinceros es la realidad ahora que podemos hacer sobre este movimiento primero en combates entrenador tiene una potencia similar a la que va a tener en go lo que nos hace indicar que probablemente vayan y se por el camino de que sea un poco más veloz digo no es tan fuerte el movimiento no es tan contundente en ningún otro lado así que eso se apronte la situación además algo importante es que giro vil causa daño y no tiene ningún efecto secundario eso es muy importante si no tiene cosa de bajar defensa bajar ataque bajar velocidad o subirlos o lo que sea o la circunstancia que sea si no hay ningún efecto que tomar en cuenta probablemente sea un movimiento que reitero vaya a ir a pelar por la velocidad para contrabalancearlo porque 65 no es tantísimo daño pero si lo hacen un poco veloz eso puede ser muy interesante para el pokemon potencialmente para él y para cualquier otro que lo llegue a tener en el futuro este así que es cosas que pensar ahora siguiente capa de profundidad de esto que otros movimientos tienen 65 de daño por ejemplo chispazo tiene 65 de daño por ejemplo pico taladro nitro carga carga parábola surf triata que todos tienen 65 de daño primer ejemplo que vamos a mirar aquí es nitro carga flame charge este que está aquí van a ver que esto requiere 50 de energía eso es una muy mala relación de daño por energía diga se me están pidiendo más energía para tan poquito año que estoy produciendo en ese intercambio esa transacción pero la diferencia es que nitro carga tiene la posibilidad de no tiene la posibilidad no tiene la garantía de subirme de ataque por lo que al tener un efecto adicional pues se justifica y se contrabalancea la situación nuevamente ahora este movimiento ya vemos que no tiene ningún efecto por lo que yo esperaría que 50 energía no sea lo que nos piden porque si no sería una porquería a menos que la gente le invente un efecto pero eso sería otra historia así que no vamos a no vamos a especular sobre algo así porque pues si sería un invento del todo así que siguiente cosa es surf es 65 40 y este cuál era el otro había otro más que si también 40 cuál era este 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 a pico taladro sí eso de 65 40 diga 65 daño 40 de energía esto es lo que creo que naiantic va a terminar haciendo de hecho ustedes estoy seguro que ya han utilizado pico taladro con por ejemplo en polio si no me equivoco si en polio lo tiene sabdos lo tiene hecho sabdos es probablemente su mayor usuario desde el de este movimiento y si han usado alguna vez a sabdos sabdos oscuro con este movimiento recordarán los super los super veiteos que uno puede llegar a pegar con este movimiento a pesar de que pide 40 y no 35 está súper bien aunque también mucha gente me dirá así pero sabdos tiene impactura no de rápido totalmente de acuerdo carlitos eres un crack del pvp pero este igualmente es un movimiento para veiteo y eso yo ya llega a esa zona de movimientos para veiteos decentemente y rápidos y además tiene la extra de que pues bueno al tener bonos está con un poco como sabdos va a llegar a producir un montón de daño que de hecho giro y él sería obviamente stop con deino dígase eso se llama significa same type attack bonus eso es bonus por el mismo tipo que el ataque así que como ambos son siniestros va a ser un 25 25% más creo que es en pokemon go de daño adicional con este movimiento por lo que nada mal y más si es ese tipo de velocidad ahora siguiente paso de locura qué tal si naiantic nos da algo como por ejemplo oja aguda que oja aguda hace 70 obviamente el movimiento sabemos que va a ser 65 no va a cambiar a 70 pero 70 35 qué tal si tenemos ese mismo tipo de relación de energía por daño muy similar por lo menos porque 70 digo es más que 65 la última vez que revisé por lo que un movimiento que sea 65 35 no estaría roto sería virtualmente idéntico a hoja aguda pero un pelín menos de daño así que saben si ya hoja aguda y varios otros movimientos existen de esta misma manera cualquier por qué no giro vil podría ser también así y de hecho sabría que giro vil vaya un paso más para allá en hacer interesante high dragon aunque si les tengo que decir una cosa directa y que tengan expectativas de una vez sentadas sobre high dragon y este movimiento esto yo personalmente de momento cuando estoy grabando esto no creo que vaya a ser un movimiento un movimiento no un momento wall rain sign porque wall rain después de que aprendió caramba no fue noche y día de pronto boom locura esto es una situación como es tarde ya casi anocheciendo en lugar de noche y día ojo a la analogía en lugar de noche y día esto es tarde ya casi anocheciendo un poco más temprano esa tarde saben lo mejora lo puede hacer más interesante le da algún tipo un lado un poco más de variedad asumiendo el 65 35 por ejemplo le da un poco más de versatilidad de flexibilidad en batalla y eso puede ser interesante en varios escenarios más no necesariamente que esto vaya a ser la locura para high dragon de pronto algunos formatos sí pero no esperen algo locura va a ser mejor no esperen la locura es todo lo que estoy diciendo ok ok ahora siguiente parte de esto y estoy seguro que ustedes estarán esperando esto y es ok high dragon pero quienes más pueden aprender esto y aquí es donde entra la teoría niños míos escuchen tenemos lo siguiente por ahora giro vil en los juegos principales los puede aprender farfetch'd de galar llamas de galar stoffel beware y ghost lord no interesante ghost lord silicona sandaconda hatrem hatering sirfech runerigus y dracovish de hecho mi mayor sospecha de la vida es gas lord ghost lord igual que high dragon es siniestro dragón bueno dragón siniestro versus siniestro dragón pero es lo mismo no hay ninguna diferencia el orden de los factores no está el producto tampoco aquí este así que bueno eso cool así que ghost lord es una fuerte sospecha de hecho a ninguno a los otros ultraentes que les han agregado movimientos son solamente tres que son este boswell feromoza y circuitry a ghost lord no le han agregado sus movimientos y casualmente no ha pasado todo este community day aún por lo que no sé sospecho es todo lo que voy a decir algo me huele sospechoso para ghost lord es todo lo que voy a decir ya que para aprender giro vil por qué no ahora fuera de ellos hay una barbaridad más y cuando hay una barbaridad es una es más voy a empezar a pasar así viendo aquí lo de wikidex.net viendo la lista entera porque es una barbaridad los que pueden aprenderlos si ustedes vean uno aquí que les interesa y dirían oh wow eso sería interesante que tuviera un movimiento rápido tipo siniestro ponen los comentarios este fuera de eso ghost lord es mi mayor sospecha con diferencia con vasta diferencia no se lo voy a negar y obviamente varios otros de aquí esta misma lista que ustedes están viendo pasar que probablemente sean muy interesantes de que se le agregue algo de spice algo de juego interesante saben por tener mayor cobertura por tener mayor probable no sé hay varias posibilidades ahí curiosas interesantes pero sí amigos este es un momento que es momento que puede dar para mucho más que sólo hay dragon de maneras muy interesantes y ojalá tengamos entre agosto y septiembre que es la siguiente temporada o cuando empieza a comenzar ya la siguiente temporada tengamos la posibilidad de ver este otra vez un rebalance de movimientos grande como hemos tenido anteriormente que lo que se presume es que nadie no lo quiere hacer todavía y lo que lo que han dicho hasta ahora es que no lo quieren hacer todavía por el simple hecho de este poder hacer esperar a que termine la temporada competitiva básicamente con de world de del world championships que termina en agosto justamente así que justo ahí se terminaría la season of go el world championships el rollo competitivo y empezar con la siguiente etapa de eso es y esperemos ahí hay un cambio grande de ese estilo y grande xl en ayantik por favor pero sí que piensan ustedes pongan los comentarios si les gustó algo el vídeo recuerden dejar su like en cuál sospecha que van a poner giro en el futuro y cómo creen ustedes que termine siendo yo sigo creyendo que en antics se irá 65 40 pero me gustaría 65 35 ok ok espero que más próximo episodio bye bye i got nothing more to lose cover your eyes this one's for you i got nothing more to lose ok ¡Suscríbete al canal!